La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia, con el auspicio de... Buenas tardes, buenas tardes. Estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy, en este domingo, estamos visitando a estos jóvenes de la Capilla Santo Rey. Estamos de nuevo en Luque. Nosotros estamos aquí en este lugar. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Costa Leyva? Costa Sosa. Estamos entonces en esta oportunidad, en este domingo, para compartir con ustedes las actividades lindas que hacen tantos jóvenes siempre. Ahora, como siempre sabemos, dentro de las capillas, de las iglesias, de los grupos, etc., están un poco todos mermados por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Pero son grupos juveniles que siempre han actuado y ahora, por lo menos, han trabajado como jóvenes de una forma un poquitito más en cámara lenta. Vamos a decir de esta manera. Bueno, nos encontramos con el grupo juvenil que se llama Ángeles de Dios. Y como siempre, vamos a comenzar mirando estas cualidades, riquezas, lindas cosas que ellos nos presentan. Y así también sabemos qué pasa aquí por Costa Sosa de Luque. Comenzamos por la coordinadora. A ver, el nombre, cada uno de ellos se va a ir presentando y así les vamos conociendo también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Zamudio. Actualmente soy la coordinadora del grupo juvenil Ángeles de Dios. Tengo 17 años y estoy en busca de mi carrera universitaria. ¿En serio? ¿Terminaste ya el tercero de la media? Sí, el año pasado terminé. O sea, vos sos de la generación online. COVID. ¿Así se llama? Sí. Generación COVID. Promo COVID. Así que le llaman. Sí. Qué barba, bueno. Y estás esperando un poquitito más para estudiar. ¿Qué te gusta? ¿Qué crees estudiar, Fabiola? Estoy viendo seguir una de las ramas de la medicina. No me decido si seguir farmacéutica o... ¿Cómo se llama el otro? A la cuenta, si no sabes lo que te gusta. No, sí sé lo que me gusta, pero no me acuerdo el nombre de la carrera. ¿La parte de química? Algo de química o... Para hacer estos análisis. Sí, análisis y todo eso. Enfermería. Ahí está el nombre de la carrera. Bueno, así es que cuando estamos enfermos ya sabemos a quién llamar. Entonces va a que nos cuide, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Pasarle por Fabiola. Entonces vos sos la coordinadora de este grupo juvenil en Costa Sosa, ¿verdad? Tu nombre, querida niña. Buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Ángeles Benítez. Actualmente soy la subcoordinadora del grupo juvenil Ángeles de Dios. Y tengo 21 años. Yo estoy ahora estudiando en psicología en el área que sería educacional. ¿Psicología educacional? Sí, psicología educacional. Entonces vuelve psicóloga tú y tú aquí a tus compañeros y compañeras. Sí, ya le analizas tú y tú su personalidad. Pero está bien eso. Vos sabés que sería un buen servicio a todos los jóvenes o a todos los niños de la catequesia. Y ayudarle un poco con la cuestión. O los padres también. Los padres necesitan más de psicología que los niños, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, ¿y qué curso estás ahora de psicología, Ángeles? Ahora estoy en mi cuarto año. Ya estoy así. Ya paso de pasar a quinto año. Porque justamente por el tema de la pandemia se nos complicó mucho en la facultad. Y entonces por eso. Entonces sí, no estamos nada poniendo al día. Ya. Y así. Qué bien, sí, Fabiola. Bueno, entonces ahora vamos aquí a la izquierda. Hola, ¿cómo te llamás, querida niña? ¿Qué vos estás haciendo? ¿Cuántos años? Ahí nos hicieron lo del club. ¿Vos, Fabiola, qué club son? Yo soy de Guaraní. ¿Guaraní? Sí. Ahí entonces, menos mal, yo tenía alguien de Guaraní. Bueno, ¿y vos, Ángeles, de qué? De Guaraní, también. ¿Guaraní? Entonces, bueno, no son luqueñas ustedes. Por lo menos así, ¿verdad? Bueno, ¿y vos, niña, cómo te llamás? Buenas tardes. Mi nombre es Karen Ortiz. Estoy en el segundo año en la facultad de técnico en veterinaria. Soy integrante del grupo juvenil hace como tres años. No sé qué más crees que te resalte. Ay, bueno, de todo. ¿Y qué tal tu estudio ahí de veterinaria? ¿Con qué es lo que ustedes trabajan? ¿Con ovejita, con cabrita, con perrito? La verdad es que estamos trabajando con todos los animales, pero lo básico, ya que es solamente técnico, son los caninos y los felinos. ¿Qué quiere decir? ¿Es solamente técnico? ¿No entendí eso? Que es como una enfermera nomás. Es como un asistente clínico en donde yo le voy a estar ayudando al médico veterinario nomás. Ah, ya, ya, ya. ¿Y cuántos años de formación tienen para asistente veterinario? Solamente son dos años. Este año ya me recibo, ya, por suerte. Pero puedo poder seguir, ¿verdad? Porque es como... Puedo seguir. Para médico veterinario, por ejemplo, son seis años luego. Y, tipo, estoy pensando en querer también estudiar, pero es súper largo y complicado, ya que la veterinaria tiene muchísimas fases de que es estudiar todo el esqueleto de los animales, que son muchos animales, por cierto. O sea, que vos las memorias, imagina lo que te fallara. Sí, exacto. No te querías rir. Vos le querías ahí acariciar nomás, hasta ahí. Dos años para acariciar a los perritos. Exacto. Vos le querías a los gatitos. Después el otro ya va a vacunar y va a operar y eso, ¿verdad? Sí. Está bien. Bueno, ¿y vos de qué club son? Yo soy de Guaraní. ¿Guaraní? Sí. Por eso ustedes se pusieron todas las cosas aquí en lo que soy de Guaraní. En los otros programas casi todos son de cerro. Sí. O de Olimpia, eso. Pero nunca de Guaraní. Pero ahora por fin tenemos a alguien que son de Guaraní. Bueno, y ahí tu compañera también. ¿Cómo te llamás? Buenas tardes. Buenas tardes, yo me llamo Fátima Ortiz. Pues tengo 16, estoy en el segundo año del colegio. ¿Y qué tal el colegio ahora? ¿Todo online, vio? Sí. ¿Cómo están haciendo? ¿Todo por...? Todo virtualmente. Virtual. Sí. ¿Y qué tal, vio? ¿Se aprende vio algo virtualmente ahí, Fátima? Algunas cosas legalmente se entiende. Hay algunos que ya son demasiado complicados y casi no se entienden las materias. ¿Y qué área vos estás, Fátima? ¿Qué área? ¿De ciencias, sociales? Ciencias sociales. ¿Ciencias sociales? Sí. Ya. ¿Y estás en el segundo, me dijiste? ¿O sea que te falta todavía? Sí, el año que viene recién termina el colegio. El año que viene. ¿Y cómo le van a llamar a la promoción de este año? ¿Post-Covid o Poco-Vid? Post-Covid. Post-Covid. Sí. Pero todavía no es post-Covid, estamos todavía ahí medio jodidos todavía, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, vamos un poco aquí al compañero también aquí, que está pasando por el micrófono, así vamos a saber también. Buenas tardes, ¿cómo te llamás? Buenas tardes. Y vamos a ver si vos sos luqueño, para decir, a ver qué equipo lo que sos. Buenas tardes, padre. Yo soy Enrique Mazacote. Tengo seis años. Estoy en el tercer año del colegio. Y sí, soy luqueño. Sí, luqueño. Por fin encontró un luqueño en luquecerá. Todos son cerristas, olimpistas y ahora veo que es guaraní aquí. Pero yo ya venía a vivir aquí en esta parte entonces, ¿eh? Sí. Y somos todos guaraní. Ahora me doy cuenta de los almohadones, esos todos guaraní los son. Les felicito, che, ¿eh? Y decir que aquí vamos a vencer nosotros, ¿eh? Bueno, ¿y qué estás haciendo además de estudiar, che? ¿Te estás preparando para el futuro, algo? ¿Qué estás pensando? ¿Qué vas a estudiar? No sabes todavía. Y hasta ahora, padre, derecho. Derecho. ¿Derecho? Sí. Ya. Está bien. Porque es un poco fácil porque mi papá y mi mamá son abogados y desde chico escucho. Ah, ya, ya, ya. Está bien. Bueno, me parece espectacular. Entonces, seguir algo que ya te va a ser mucho más fácil de dar tu preparación. Bueno, pásenle vos aquí el micrófono al otro compañero que nos visita. Bueno, ¿cómo te llamabas vos? Buenas tardes, padre. Ángeles de Dios. Buenas tardes. ¿Por qué ustedes tienen todos negros su camiseta? Si son ángeles. No me digan que son ángeles negros. Hay también esa música. Bueno, ¿cómo te llamabas, che? Buenas tardes, padre. Me llamo Juan José López. Soy miembro del grupo juvenil. Tengo 18 años y soy estudiante todavía. Tercer año. Tercer año. También generación COVID. O post-COVID. Ustedes ya ven, ellos se quedan así, ya no quieren más decirles qué generación son, ¿verdad? Bueno, ¿y vos de qué club son? De Cerro. ¿Cerro? Sí. De... O sea, es que eso siempre hay en algún lugar, che, porque en los cerristas por todas partes, che. Pululan. Hasta de las piedras vos así movés y sale un cerrita, ya. La mitad más uno, dicen. ¿Así, viejo? ¿Cierto, viejo? Sí. Fanático de cerristas. Por todas las veces. ¿Vos sos fanático luqueño? Sí, padre. También está bien. Bueno, entonces nosotros estamos aquí en la comunidad de Santo Rey. Se llama este lugar, esta capilla aquí hermosa, donde nosotros nos estamos también reuniendo para conocer un poco las actividades de estos jóvenes. Cosas tan hermosas que ellos hacen dentro de su comunidad. Y se dan cuenta que son jóvenes que están entonces con ese interés de hacer algo por la comunidad. De ayudar también a sus propios compañeros, de ayudar también a las familias, de hacer crecer. En algunas ocasiones ellos me invitaron también para alguna fiesta patronal. 6 de enero, ahí no la venden fiesta, ¿verdad? 6 de enero. Sí. Sería los reyes. San Baltasar sería el rey negro. Sí. Bueno, entonces así nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hablábamos con estos jóvenes que son del grupo que se llama Ángeles de Dios. Yo hace rato les hice un chistecito. Fabiola, vos que sos coordinadora, explícame algo del grupo. Y por ahí me vas a decir también por qué tienen camiseta negra los Ángeles de Dios. Bueno, en realidad este grupo nació en el año 2009, el 29 de septiembre del 2009 para ser exactos. ¿29 de septiembre? Sí. Ah, ¿y qué celebramos? El día de San Miguel. Exactamente. San Miguel se celebró. Pero son tres Arcángeles. Sí, los tres Arcángeles. Todos se acuerdan solo de San Miguel, San Miguel, pero están otros dos más. ¿Quiénes son? San Rafael y... Y, 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 y... Rafael, Miguel y... Gabriel. Gabriel, la fuerza de Dios. Muy bien, muy bien. Eh, en realidad tuvo tres facetas el grupo juvenil dentro de la Capilla de Santo Rey. El primer grupo juvenil que se creó fue en el año 1995, la fecha exacta no sé. Y el nombre... 95, 95, ya bastante tiempo. Sí, hace tiempo. ¿Vos ya naciste en ese año? No, yo en el 2003 recién. Ah, 2003, bueno. Después, en ese grupo dio su paso y se dio un grupo, no, se dio creación a otro grupo en el año 97, en 1997 y se llamaba Soldados de Cristo. Ellos se dieron paso a la nueva generación que somos nosotros, que somos los ángeles de Dios, que fue, ellos fueron de 1997 al 2009. Y después de eso quedamos nosotros hasta hoy día que estamos por cumplir 12 años. O sea, ustedes están desde el 2009, más o menos. Sí, estamos desde el... O sea, del 97 al 2009, 12 años estuvieron ellos activando. Sí, ellos estuvieron... Pero ya no eran más jóvenes, entonces ya... No, ya pasaron su tiempo, era por ciclos. Cada persona va cumpliendo años, entonces tiene que ir dejando de lado un poquitito lo que es el grupo juvenil, así como no va a pasar a nosotros en algún momento. Yo le voy a contar una cosa, ahora es cardenal de la iglesia, que estuvo en Paraguay trabajando, 18 años estuvo, el padre Cristóbal López, ustedes no le van a conocer, ahora es cardenal, él está en el África, está, ¿verdad? Como cardenal, y justamente, él siempre explicaba, porque trabajó muchísimo con los jóvenes aquí en Paraguay, como salesiano. Y entonces él decía, los grupos juveniles tienen un periodo de tres años de vida, se gesta, nace, crece y muere, así tiene que ser, era el proceso del grupo juvenil. Y máximo, dice, cinco a seis años, máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque después ya pasamos, dejamos de ser jóvenes, después ya vamos asumiendo ciertas responsabilidades, ¿verdad? O sea, ya entramos a la parte adulta y tiene que continuar, ciertamente, en todo caso, va a continuar el grupo, pero ya como otro grupo, ¿verdad? Y lo que vos dijiste, van dejando el lugar para que otros jóvenes vayan entrando, ¿verdad? Pero eso es un proceso interesante. Bueno, y después, ¿ustedes comenzaron en el 2000? Sí, en el 2009, empezó con, o sea, que dio creación con una señorita que se llamaba Evelyn y Rosita. Y ya fueron las que crearon nuevamente el grupo juvenil dentro de la capilla y teniéndole de asesora a la que ahora es nuestra delegada, Neji. Y después de eso se fueron sumando jóvenes y con el paso de los tiempos iban entrando y saliendo jóvenes a lo largo, como en cada proceso dentro de los grupos de las capillas ahora. Claro, claro. Y ahora nos toca estar a nosotros acá. ¿Y vos hace cuánto tiempo que está Fabiola como coordinadora? Y la verdad que es hace un año, exactamente. En marzo del año pasado yo asumí la coordinación. En la pandemia, ¿pudiste hacer algo? ¿Pudiste gobernar tu pueblo, tu grupo o no? La verdad es que fue complicado. Fueron tiempos muy difíciles para todos. Para mí, yo tuve muchas complicaciones con mi familia. Entonces, pero siempre tratamos de mantenernos en pie con el grupo, ¿verdad? Claro. Fueron tiempos difíciles, estuvimos poquitos. Entonces, ya cuando se empezó a liberar más el tema de las restricciones y todo eso, fue que nos empezamos a reunir así presencialmente y se sentía más cálido. Porque lo virtual es, personalmente, lo virtual no es que podías abrazarle a tu hermano y todo eso. Entonces, ellos capaz necesitaban eso en ese tiempo de COVID, pero no se podía. Entonces, tampoco se puede ahora, ¿verdad? Estar abrazados, pero por lo menos ya sentimos ese calor fraternal que nos tenemos, ¿verdad? Pero ahora entonces, más o menos, de a poquito vuelven a retomar. Sí, de a poquito. En realidad, es el 1, 2 y 3 de abril y si realizamos Pascua Joven, se realiza todos los años, ¿verdad? El año pasado tuvimos que hacer virtual porque no nos podíamos reunir, pero este año pudimos reunirnos y fue cumpliendo todos los protocolos con 20 personas nada más. Y, como dije, cumpliendo los protocolos y cuidándonos entre todos también, siempre con el tapabocas, usando alcohol y demás. Claro, claro. Bueno, y Ángeles, contame, vos sos subcoordinadora, me dijiste, ¿verdad? Sí, hace poco nomás asumí la subcoordinación. Ah, hace poco nomás, subcoordinación. Y decimos poco, ¿cuántos años que estabas, me dijiste? Dentro del grupo. Dentro del grupo. Yo había entrado, a ver, en el 2014. ¿2014? Sí, por un tiempo. Después saliste un tiempo de cantaje. Después salí y entré dentro de otro grupo, que se llama Vicajema. Ah, ya. Sí, justamente tiene ahora el objetivo de llegar a dirigir al matrimonio, teniendo a Jesús y María siempre, y así. Y después salí de ahí y vine y entré otra vez en el bus, venido. Te reuniste con tu antiguo grupo. Y ya enseguida lo te nombramos para que no salga más vicecoordinadora. Ya. Bueno, ¿y cuántos miembros son actualmente Ángeles en este grupo? Y actualmente somos 10. ¿10? Sí. Que están activando, pero a full. Sí. Qué bien, ché. Bueno, y a ver, a los varones, pasarle un poco ahí a tu compañero Enrique. Enrique, decime un poco, ¿cómo es que vos viniste a parar aquí en el grupo? ¿Qué es lo que más te gusta del grupo? ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que hacen? Así, cosas interesantes. Vine, por ejemplo, pues le encontré a Fabi en el super y me invitó. Y después, justo era un sábado y los sabrá la reunión. Y vine llegando. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cañando nomás? O sea, por una invitación así del momento. Sí. Vamos a probar, ¿eh? Vamos, a ver qué dicen. ¿Y qué tal y después? Y te enganchaste, porque si viniste y después te quedaste. Sí. A ver de estar aburrido en mi casa, venía, me divertía con todo. Y daba a gusto. Claro. O sea, es atractivo, ¿verdad? Sí. Lo del grupo. Bueno, entonces estamos así con este grupo Ángeles de Dios, que son de la comunidad de Costa Sosa, ¿verdad? De Luque, donde tienen la capilla aquí, muy interesante también, de Santo Rey. Bueno, nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con más Jóvenes en Familia. En este domingo y que compartimos con este grupo juvenil de Costa Sosa. Estamos en Luque, estamos recorriendo y todos los grupos juveniles también les invitamos, ¿verdad? A aquellos que quieren dar a conocer sus actividades, que quieren dar a conocer todas las lindas cosas que ofrecen a los demás. Es decir, esta capilla en Luque, que queda en Costa Sosa y que se llama, ¿cómo era? Santo Rey, ¿verdad? Santo Rey. Ese es el nombre porque ellos celebran a San Baltasar el día 6 de Enero. Bueno, y seguimos conversando con estos jóvenes. Vamos a preguntarle un poco aquí a Juanjo. Contame un poco cómo vos llegaste aquí, Juanjo. ¿Qué es lo que te atrajo y por qué te quedaste también aquí dentro del grupo? Y una vez así, o sea, Fabiola me llamó a su casa. ¿Por teléfono, Fabiola, te llamó? No, estaba en la casa de mi primo y ella también es mi prima. Me llamó y me dijo que el 6 de Enero iban a estar regalando por Santo Rey, por los Reyes Magos. Iban a estar regalando juguetes y me pidió que venga a ayudar. Ah, yo pensé que te iba a dar algún regalito, ¿verdad? Y eso, como a los niños, ¿verdad? No, era para ayudarle entonces a repartir regalos. Sí, así me uní al grupo. O sea, después ya me sentía ahí muy bien ayudando a la gente, o sea, ayudando a esos niños y regalando. Un día de lluvia, sí, salimos a recorrer y dando regalos hacia un asentamiento hacia acá. Y así, así me fui uniendo al grupo. Después vine en las reuniones y me gustó mucho. Qué bien, Che. Bueno, entonces vamos a preguntarle aquí ahora también a la compañera. Vamos a ver un poco, vamos a hablar ahora con... Vos sos Fátima, ¿verdad? Sí. Fátima, contame un poco. ¿Y tu caso cómo es? ¿Qué tal vos estás contenta aquí? Hay muchos jóvenes aquí entre ustedes, en Costa Sosa o aquí en el área de la capilla. Sí, hay muchos jóvenes. ¿Y qué tal? Y si ustedes la invitan bien, ahora son 10, me dijiste. Sí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos jóvenes hay en total? 12, 14, 15 o hay más que eso. Hay más que eso y la mayoría quiere formar parte del grupo, ya la invitamos, pero casi no se presenta nomás. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué, Che? ¿Por la cuestión de la pandemia? Algunos tienen miedo por el tema de la pandemia y algunos no, pero igual vienen para apoyar al grupo también. Claro. Pero aquí hay otro grupo también, ¿verdad? Con ustedes, ¿este grupo de baile, de arte, de música o no? El grupo de Jolige, que es grupo de baile. Exactamente, por eso, o sea que hay muchos jóvenes entonces, muchos chicos que quieren activar. Y hay otros lugares también donde los jóvenes pueden activar aquí en Costa Sosa o solamente aquí en la capilla. ¿Eh? No sabemos. ¿Eh? No. No recorriste vos tu barrio o más o menos, conoces. ¿No hay algún club deportivo por ahí? El club 6 de enero. ¿Ah, sí? 6 de enero. Ah, 6 de enero luego se llama. Sí. Ya, ya, qué interesante. Bueno, vos sos de guaraniche, ¿eh? Yo pensé que vos estabas también jugando para ir a algún club por ahí, ¿eh? Aquí es 6 de enero. Bueno, vamos a escucharle aquí a tu compañera también, a Karen. Y vos, Karen, ¿cómo hiciste para conocer el grupo y sobre todo para entrar también en este grupo? Bueno, primeramente voy a hacer tipo un mini resumen de cómo fue. Nosotros nos mudamos acá en el 2016 otra vez, después de que mi papá se jubiló. Y quise volver a integrar lo que sería mi comunidad. Entonces vine a la capilla, me invitaron al grupo juvenil. Y, o sea, vine de visita nomás, tipo, para ver cómo era el ambiente. Cómo quedó el ambiente después de tanto tiempo. O sea, ustedes se mudaron. Ustedes vivían ya en Costa Sosa. Sí, nosotros vivíamos en Costa Sosa. Y después se fueron, emigraron. Sí, nos mudamos hacia Loma Petá, que es para cumplir los años para la jubilación de mi papá. Sí. Que fue muy difícil, la verdad, porque es tipo dejar, dejar tu comunidad, dejar muchísimos amigos. Claro. Después volvimos y me invitaron para, como te dije, para participar en el grupo juvenil. Viene y me encantó porque es, no sé, es de forma tan, no sé cómo lo tiene que decir. Es, son muy, demasiado buenos, ¿entendés? Muy afables. Exactamente. Te reciben bien, con los brazos abiertos. Y vos que venías, eras en extranjera, ¿despera cuántos años volviste vos? Después de cinco años volvimos. Después de cinco años. Sí. ¿Y qué tal? Y tus compañeritos, esos, ¿estaban todavía hoy a...? Estaban todavía, sí. Estaban todavía. No, es que se fugaron todos, ¿qué? No. Bueno, y eso es lo que hago. Parece que te emociona luego hablar el hecho de volver a hablar, ¿verdad? Sí, hola, me estaba tartamudeando. Me doy cuenta ya ahí por, tus ojos también se notan ya, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, qué interesante cómo nuestros propios jóvenes también así hacen todo este camino y esta experiencia también. Cómo ellos mismos, por eso el programa mismo que se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia, aquí estamos viendo, que son los mismos jóvenes que le entusiasman a otros jóvenes. Y de esto que ustedes hacen, Karen, ¿cuáles son las actividades que ustedes suelen realizar aquí con el grupo, dentro de la comunidad? Primeramente venimos al grupo juvenil en una reunión, del cual en las reuniones muchas veces hablamos de lo que queremos mejorar para un futuro, o pulir para un futuro dentro del grupo juvenil. O sea, primero ustedes, su formación, como persona, bueno, eso, pulirse, mejorar, mirar hacia adelante, listo, eso es espectacular, esa es formación. Segundo. Y segundo, para ver la, o sea, para mejorar de aquí en el futuro el grupo juvenil. Tipo, si por ejemplo en algún momento nos equivocamos, tratar de que no vuelva a pasar eso y cosas así, mejorar el grupo juvenil. Y de actividades, ¿qué están haciendo Karen? O sea, para los demás. Eso es para la formación de ustedes, que es espectacular. Grupo juvenil siempre tiene los siguientes pasos, te voy a explicar bien cómo es. Primero, oración. Segundo, formación. Eso es lo que vos me dijiste. Tercero, tiene que ser acción. Es decir, tiene que haber un momento en el cual uno tiene que hacer algo por los demás, ¿verdad? Y ese es el paso elemental que también atrae mucho a los jóvenes. Por ejemplo, ¿quién era el que me dijo? Vos era Juanjo que me dijiste que lo que a vos te atrajo fue el hecho de que te invitaron para repartir regalos, ¿verdad? Eso es lo que a vos te atrajo, ¿viste? Bueno, Karen, ¿y a vos qué es lo que te atrajo además de todo eso? Bueno, la formación. Exactamente. Así. Y la forma en cómo, o sea, cómo te expliqué hace rato, ¿verdad? De que te invitan y ellos luego te demuestran esa fraternidad dentro del grupo juvenil. Claro. Y me gustó mucho eso, entonces me quedé. Enseguida ya te insertaste. Exactamente. Bueno, decime un poco, Fabiola, antes de ir terminando, ya vos que sos la coordinadora, ¿qué es lo que ustedes ahora están proyectando sobre todo como acción dentro del grupo? Con respecto a la pregunta que le hiciste acá, las actividades que nosotros solemos hacer son diversas. Son, en el año, así son cuatro. Empezamos con el 6 de enero que es la repartida juguete a los niños de la comunidad y a una comunidad cercana, se llama Sacayetano. Después, en Pasco hacemos Pasco a joven y después está Pentecostés, que se hace Pentecostés. Y el tercero que antes era Pumaga, pero ahora con el cambio de parroquias, a nosotros nos hicieron un nuevo, una nueva primavera, por decirlo así, se llama el Tour Pejotero. ¿Cómo se llama? El Tour Pejotero. ¿Tour Pejotero? Sí. ¿Y qué va aquí a decir eso? Todavía no lo sé, Tour, ese es un tour. Sí, es un recorrido que se hace. Es un recorrido. En las diferentes comunidades que tiene la parroquia Ñan de Yaracunzú, que es la cual nosotros pertenecemos. Entonces, en ese recorrido se van hablando de diversos temas. Y se hace a lo largo de donde hay. Ah, ya, o sea, en diversas comunidades. En diversas. Tour Pejotero, me gustó ese ché. ¿Y cómo se llama la parroquia de ustedes? Ñan de Yaracunzú. Ñan de Yaracunzú de Luque. 3 de mayo. Luque, 3 de mayo. Es esta vela, te la ves, y entre ellos costa Sosa también, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, así estamos conversando con el grupo Ángeles de Dios, de esta hermosa capilla, muy animada, yo les puedo decir, porque varias veces también me invitaron para algunas celebraciones, sobre todo cuando está llegando la fiesta patronal. Volvemos enseguida nosotros con más... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos volviendo con más... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este domingo en que estamos por Costa Sosa, nosotros aquí en Luque, en la capilla Santo Rey, compartiendo con este grupo juvenil que se llama Ángeles de Dios. Y hemos escuchado un poco así la experiencia de estos jóvenes, el nacimiento de estos jóvenes, cómo van pasando la posta de uno al otro, pero sobre todo las cosas lindas que ellos van haciendo. Ciertamente en cualquier grupo juvenil existen también los problemas, las dificultades. Pero ahora en este último bloque nosotros queremos, como siempre, compartir un poquitito el mensaje que ellos tienen ahí guardado dentro de su corazón y que nos quieren hacer llegar también a nosotros. Especialmente para todos los jóvenes y también para todas las familias, como siempre, a los papás, a las mamás, que se entusiasmen, que acompañen a sus hijos. Sabemos que nuestros hijos van creciendo de acuerdo a lo que nosotros también le vamos ofreciendo. Le vamos dando lo mejor de nosotros para que ellos también sean protagonistas, tomen sus propias vidas en sus manos. Bueno, vamos a comenzar contigo, Fabiola, ya que vos sos la coordinadora, y así sabemos también si hay alguna invitación especial, ¿verdad?, para los jóvenes de esta comunidad que quieran adherirse, ¿verdad?, a lo que ustedes están haciendo. Y nada, más que nada, invitarle a los jóvenes, no solo de mi comunidad, sino que de todas las comunidades que existen, ¿verdad? Yo creo que en cada comunidad existe una capilla en la cual tienen un grupo juvenil. Entonces, para que se unan es una experiencia realmente muy linda y maravillosa. Pasados momentos felices te ayudan a superar problemas en este grupo. Y más que un grupo, en realidad, yo considero que los grupos juveniles son una familia más que tenemos. A veces también son un escape a nuestra monotonía de todos los días tener que estar estudiando o trabajando. Entonces, estar un poquito con jóvenes que entienden tu locura, como siempre se dice, ¿verdad? La locura de estar sirviéndole a Cristo. No sé, te gratifica también. Pasas en serio momentos muy buenos. Y nada, animarles a que se unan a grupos juveniles de sus comunidades. Y acá, especialmente, ahora necesitamos, hacemos acciones el 6 de enero. Y en realidad necesitamos mucho de jóvenes porque son muchísimos los niños. Entonces, para que ningún niño de la comunidad o de cualquier lugar se quede sin un regalo, ¿verdad? Y así, animarles a aquellos compañeros que ya están en este hermoso servicio, darles todo mi apoyo. Y también animarles a que sigan porque seguramente saben que es un servicio súper gratificante y excepcional. Sí, bien. Bueno, gracias, Fabiola. Vamos a escuchar a su coordinadora ahora, ¿verdad? Que es Ángeles. Sí. Bueno, ¿y vos qué le vas a decir a tus compañeros, a los otros jóvenes también? Bueno, yo así quiero hacer la invitación para los padres, ¿verdad? Que los padres también, así, animen, ¿verdad? A sus hijos para que quieran así integrar lo que sería la comunidad juvenil de la capilla, ¿verdad? Porque estando acá, ellos van a aprender mucho, van a fortalecer su fe, van a hacer amistades, se van a sentir útiles, se van a sentir importantes, van a poder llevar esa evangelización que sienten acá en el grupo juvenil a su familia, van a poder sentirse útiles, importantes, y también explotar todos los potenciales y talentos que Dios nos da a cada uno, porque estando acá en el grupo juvenil, nosotros hacemos de todo un poco. Entonces, eso, ¿verdad? Animar a los padres para que ellos también les motive a sus hijos, a sus jóvenes, para que entren así en el grupo juvenil y trabajen con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Enrique, vamos a escucharte un poco, Enrique, a vos, a ver qué le decías a tus compañeros. A vos, te agarraron ahí por el supermercado, dijiste, ¿verdad? Así nomás, Fabiola, te agarró, ya, y te entusiasmaste vos. Y a ver, vos si le invitás también y por ahí te ves, de allá, ahí está Enrique, vamos todos, ahí está Enrique. ¿Qué decís, Enrique, o a ver? Y le invito a todos mis compañeros, a todos los jóvenes que se, que integre el grupo juvenil. Y ya como te dije, padre, a mí me invitaban en el super, en el super, y vine tipo caigüe, después me empezó a gustar ya, después no me sé. Y ahora ya no te creí, te tienen concha ya. No, yo más que en mi casa lo lanzo. En serio, ya. Mirá que bien, sí. Efectacular. Bueno, Juanjo, y vos, a ver, ¿qué mensaje les querés dar a tus compañeros ahí? Yo también quiero invitarle a todos los jóvenes que pueden unirse a un grupo, que prueben esa experiencia, que es muy buena. Yo también, o sea, no quería unirme. Y después, Juan, una vez que vine, ya no quise más salir. Me encantó mucho. Qué bien. Bueno, entonces, así también, Juanjo, ahora el micrófono para tu compañera, vamos a escucharle a Karen. Entonces, ¿qué mensaje también Karen le quiere dejar a sus compañeros, compañeras y a toda la comunidad? Bueno, como dijo Juanjo, también quiero invitarle a todos los jóvenes a seguir el camino del Señor, que es súper bonito. Y nada más, a invitarle a los jóvenes a que sigan el camino del Señor. Qué bien. Seguir el camino del Señor. Ahora, entonces, vamos a escucharle a Fátima, que así entonces, poco a poco, estamos escuchando todos estos mensajes tan importantes que estos jóvenes de la comunidad Santo Rey, ellos nos están dejando. ¿Qué vos me decís, Fátima? Para invitarle a los jóvenes que formen parte de nuestro grupo, ya que estamos pocos, y a través de nosotros van a aprender muchas cosas siguiendo el camino de Dios. Y este grupo de 10, ¿ustedes hace cuánto tiempo que están así 10 integrantes trabajando? ¿Desde qué año? ¿Desde el año pasado? ¿Eh? ¿Vos cuándo entraste, Fátima? Vos parece que mirá, si no sabés, ¿en qué año entraste? ¿En qué año entraste, Fátima? Hace tres meses incorporé el grupo. Hace tres meses. Ah, ahora entiendo por qué así mirá vos, ¿eh? Ya, ya, ya. Y vos, Karen, ¿hace cuántos años que vos estás en este grupo? Porque vos viniste otra vez, después de cinco años viniste. ¿Y hace cuántos años que volviste? En el grupo juvenil estoy integrada hace tres años. Hace tres años, o sea que hace tres años. Y vos, Fabiola, que ahora sos ya la coordinadora. Y yo la verdad que así como Ángeles, entré en el 2016 por ahí. Ya. Y tuve que salir por algunos problemitas, ¿verdad? Ah, también, ya. Pero siempre estuve activa en la capilla, ¿verdad? Y después, en el 2018, por ahí, fue que volví y desde ahí ya no salí más. Ya vivo acá, ahora ya. Sí, ya me hicieron coordinadora. Un año ya. Y ahí ya no vas a malargar hasta que pase la pandemia, ¿verdad? Hasta que... Hasta que me quieran sacar. Hasta que me quieran sacar. Bueno, entonces, así estamos conversando con estos jóvenes. Ahora nosotros, como siempre, concluimos, ¿verdad? Este bloque y nuestro programa también con un mensaje desde la palabra de Dios. Siempre así podemos meditar. ¿Qué nos dice el Señor desde su palabra? Estamos en el Salmo 71. Es interesante. El Salmo 71, 17. 71, 17. Si uno quiere decirlo, Capicúa, ¿verdad? 7, 1, 1, 7. Interesante esto es lo que nos dice aquí en este número el Salmo 71, 17. Oh Dios, me has enseñado desde joven y hasta ahora anuncié tus maravillas. Este Salmo, qué lindo que es, ¿verdad? Porque entonces el salmista está recordando todas las cosas que fue haciendo durante su vida, todas las cosas que él pudo ofrecer verdaderamente, entonces también a su comunidad. Y es lo que nosotros, queridos jóvenes, queridos papás, querida familia, también tenemos que hacer para nuestra comunidad. En nuestro país sabemos que hay tantos, tantos jóvenes, pero todos tenemos que empeñarnos, todos tenemos que dar ese granito de arena para que nuestros jóvenes crezcan bien. ayudemos entonces porque ellos tienen una gran potencialidad. Algunos de los mensajes que aquí decían nos apuntaban justamente a los papás también, a las familias. Denles oportunidad, acompáñenle, ayúdenle verdaderamente para que los jóvenes no pierdan el tiempo, sino que, como dice aquí, me has enseñado desde joven, desde joven y hasta ahora anuncié tus maravillas. Y nosotros educamos, acompañamos a nuestros jóvenes, ciertamente que después ellos también, cuando grandes, son capaces de anunciar, de crecer bien las maravillas que Dios obra en la vida de ellos, pero a través de la comunidad, a través de la familia, a través de papá, a través de mamá y sobre todo, como dice nuestro programa, a través de los mismos jóvenes, como estos que están aquí, ¿verdad?, del grupo juvenil Ángeles de Dios, que nos transmiten también esa alegría y ese deseo de hacer servicio a la comunidad. Así nos estamos despidiendo por el día de hoy, dejamos la bendición del Señor sobre las familias, sobre cada uno de ustedes, queridos jóvenes, sobre cada uno de ustedes, queridos papás también, para que tengamos la fuerza necesaria, el empuje de Dios para anunciar también, como decía nuestro Salmo, las maravillas de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes para los Jóvenes y el Espíritu Santo. Jóvenes para los Jóvenes